Policías ministeriales detuvieron a ocho personas del sexo masculino y lograron asegurar siete animales exóticos, cinco felinos, una pantera negra, un tigre de bengala albino, un tigre de bengala, un jaguar pinto, un león africano y dos monos. Algunos de estos ejemplares están considerados en peligro de extinción. Ante una denuncia, investigadores detectaron que los animales eran exhibidos afuera de un establecimiento ubicado sobre una de las avenidas principales de Playa del Carmen. Al no acreditar la legal posesión de los animales y que evidentemente no estaban en el lugar ni en las condiciones adecuadas para el crecimiento y desarrollo de estas especies, los agentes procedieron a la detención de Alfonso S., Isaí M., Carlos G., Jesús H., Versailles M., Gabriela, Álvaro J., Freddy R. y aseguraron el local.